¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes ya saben, estamos ahorita aquí en Tailandia y específicamente estamos en la isla de Koh Samui nuevamente. Koh Samui es la segunda isla más grande de todo Tailandia, así que es una isla que tiene muchísimo que ofrecer. En este video les vamos a enseñar cosas increíbles que pueden hacer aquí, porque como Pablo dijo, hay mucho que ofrecer, así como dónde comer y un lugar donde ustedes se pueden quedar y tener esta increíble playa. Así que por segunda vez, les presentamos Koh Samui. Hola, ¿cómo están? Amigos, bienvenidos. Como fue prometido, les vamos a enseñar uno de los lugares donde se pueden quedar precisamente aquí en esta isla de Koh Samui. Así que les presentamos nuestra villa en Bokut. Entramos y automáticamente te reciben plantas, pájaros, ojalá puedan escuchar, de verdad se escuchan pájaros, no es broma. Y tenemos una alberca que está fascinantemente increíble. Tenemos una cascada que cae directamente a la alberca. Tenemos una zona como más de jacuzzi, camastro, sombrilla. Y ahora vamos a conocer la parte de adentro. Uy, aire acondicionado. Gracias. ¡Wow! Tenemos una sala, nos trajeron un poco de fruta, que es increíble. La fruta aquí de Tailandia, no nos cansamos de ella. Tenemos papaya, tenemos plátanos, mango que nos fascina, platitos para degustar de todo. El cuarto está súper espacioso. Automáticamente entras y tienes una increíble cama que me quiero lanzar ya. Tenemos una televisión, tenemos... Esto es algo que nos encanta, pero podemos poner música aquí. No la vamos a poner porque no queremos molestar a los vecinos. Sí, yo tengo la bata. Sí, Adri, literalmente ya está bien. Vean esto. Enséñenos de dónde conseguimos las batas. Pasamos a la parte del baño. Tenemos aquí un pequeño clóset y pantuflas que... Sí, ya las traemos. Están súper cómodas. Aquí tenemos el jacuzzi. Tiene como un asiento personal. Tenemos un pequeño jardincito en la parte de afuera. Y tenemos aquí nuestra regadera. ¿Qué tal, eh? Tenemos la visita al jardincito. ¿Ya viste que la bañera tiene forma de corazón? Ay, sí, es cierto. De arriba se va a ver mejor. Son como dos asientos. Uno aquí y otro por la parte de allá. También tenemos dos lavabos que siempre es apreciado. Tenemos como artículos de belleza. El espejo gigantesco. Hola, bello. Y ahorita ya nos dio un poco de hambre. Entonces vamos a comer algo. Y nos vemos el día de mañana. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día. El día de hoy los vamos a llevar a conocer un poco de Cosamuy. Y para iniciar de la mejor forma el día. Pues obviamente, como ustedes saben, una de nuestras partes favoritas es el desayuno. ¡Desayuno, ya está listo! Bueno, ese es el llamado para ir a desayunar. Oigan, creo que parece que va a ser aquí en la villa. Vamos a ver qué nos tienen preparado. Ok, con cuidado. Nos metemos a la alberca. El desayuno está servido. Tenemos un omelette con tocino y papitas. Ensalada, fruta picada, fruta completa. Tenemos jugos frescos, tés, panes. Esto se ve delicioso. Tenemos pancakes y pan francés también. Vamos a desayunar. Muchas gracias a Baput por prepararnos esto. Sin duda nos va a dar muy buena energía para el día de hoy. Vamos a comer y los vemos al rato. Bienvenidos a nuestra primera parada de esta aventura. Ahorita estamos llegando a un lugar que se llama Crystal Bay. Este lugar se encuentra a unos 20 minutos de Baput Resort. Entonces, pues vamos a ver qué tal está. Dicen que el agua está muy bonita. Y en general es un muy buen lugar para pasar un día de playa. Bueno, pues este letrero nos dice que vamos para el lugar correcto. Ok, ustedes van a entrar y van a tener dos caminos. Ustedes sigan el camino de acá donde está Andrew porque enfrente hay un pequeño letrero que dice igual playa. Pues acabamos de llegar a Silver Beach. Este lugar por lo que leímos en internet es una de esas playas pues escondidas de cosa muy. Pero por lo que estamos viendo al parecer ya no es tan escondida porque ya vemos bastantes turistas. Ya está un poco desarrollado. Hay algunos restaurantes, hoteles. Y la razón por la que se llama Silver Beach es por el color de la arena. Normalmente la arena aquí en Cosa Muy es un poquito más café. Pero aquí es más o menos entre blanco y plateado. La verdad es que cuando yo leí de esa playa realmente la vendían como un lugar secreto y vacío. Y estuve caminando un poco. Y ahí en total cuatro hoteles y restaurantes. Incluso clubs de playa realmente escondido no tiene nada. Creo que es una de las playas más bonitas. Y aunque no estén solas a comparación con la playa más famosa que les enseñamos en el video anterior. Esa playa está mucho más vacía. Pues ya mucha plática. Ahora llegó el momento de probar el agua. Ok, primeras impresiones. El agua está un poco fría. Yo creía que iba a estar más calientita. Y se sienten muchas piedras. Creo que es bastante coral el que hay como pedacitos. Entonces pues a ver qué tal. Se siente fría el agua. Aquí vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Oigan, estoy recién salido del mar. Creo que es una playa bonita. Pero más como para descansar en la arena y todo. Sí hay gente nadando. Pero no mucha. Si están aquí en Cozamoy no es como un must. Si llegan a venir. Pero si tienen la oportunidad y quieren descansar y relajarse. Más bien como un día de playa es una buena opción. Pues bueno, muy bonita la playa y todo. Pero ahora toca ir a nuestra siguiente parada. Bienvenidos a What Play Lime. Uno de los templos budistas más famosos de todo Cozamoy. Este templo cuenta con tres diferentes monumentos. El primero es el que tengo detrás mío. Que es un buda que está sonriendo. Es muy risueño. Es gordito. A la gente le encanta. Es bastante tierno. Y a pesar de que mucho les dé ternura o risa. Un buda gordo representa prosperidad y riqueza. Así que es justamente lo que tiende a representar aquí. A los lados también tiene un poco de decoraciones tailandesas y budistas. Incluyendo el famoso elefante tailandes. Como bien ya saben. Y un como príncipe. Y así como más decoraciones en ambas manos. Y es totalmente blanco y es gigante. A pesar de ser increíble. Mi favorito es el siguiente. Y bienvenidos a el favorito de todos. Por lo menos el mío sí. Que es Wanjin. Se trata de la diosa china de la misericordia y de la compasión. Es alabada y venerada en todas partes de Asia. Pero es sumamente amada a lo que es Tailandia y también China. Es conocida como la protectora de los niños, de los pobres, de los enfermos, de gente necesitada. En total tiene 18 brazos. Y la razón detrás de esto es que cada brazo es ocupado con tal de proteger a cada uno de los que la necesitan sin que se quede sin brazos. A pesar de que este esté incluido en un templo budista. Se supone que aún así esta diosa protege a todos por igual. Al igual que el templo pasado. Se encuentra pintado de un color blanco y es totalmente gigante. Lo que sobresale 100% sus miles de brazos. Y las decoraciones que tiene alrededor. En la parte de abajo tiene un pequeño dragón color verde que igual la protege y da como más inmensidad e intensidad a este lugar tan bonito. Y finalmente a un lado mío tenemos el templo principal que es de rezos. Principalmente es donde la gente va a rezar. No necesita un templo tan grande porque realmente todo lo bonito está por dentro. Sin embargo por respeto pues no vamos a grabar ahí dentro. Pero aún así está increíble y precioso. La verdad es que lo recomendamos demasiado. Nosotros quedamos sorprendidos. Porque pues es algo que no estamos acostumbrados a ver en otras partes del mundo. Al ser un templo religioso está abierto 24 horas y no tiene ningún costo. Sin embargo las donaciones son muy bien recibidas. Ya está haciéndose de noche y ya tenemos algo de hambre. Entonces les vamos a enseñar un lugar donde cenar. Pues amigos acabamos de llegar a Fisherman Village. También conocida como la Villa de los Pescadores. Aquí ustedes van a encontrar de todo. Se supone que esta es como la parte nocturna de Cozamoy. Aquí van a encontrar desde restaurantes, artesanías, incluso ropa. Entonces si ustedes lo que quieren es como un poco de vida nocturna. Quizá este es el lugar al que tengan que venir. Ahorita como pueden ver está bastante vacío. Esto es raro. Esto es raro. Muy raro. Pues hemos llegado al restaurante Crua Boput. Estamos muy emocionados por la cena de hoy. Vamos a entrar a ver qué tal. Ya estamos en nuestra mesa en Crua Boput. Y la verdad es que está precioso. El ambiente está muy bonito. Nos acaban de llegar oficialmente a nuestras bebidas. Eso se ve increíble. Tenemos una malteada porque ya conocen a Andrew. Y yo me pedí algo de lichy. Me encanta la lichy. Vamos a probarla a ver qué tal dice Andrew. Pues aquí ya tengo mi malteada de coco. Y vean está bien chistosa porque tiene una figura muy chistosa. A ver qué tal está. Ah, está bien buena. Tiene mucho sabor a coco. A ver, nos acaban de traer esta entrada que son rollos primavera. Voy a ver qué tal están. Ah, están buenos. Y esto está muy rico. Pica un poquito. Está rico. Nos acaban de llegar los platillos principales. Yo me pedí un poco de carne con un poco de pimienta. Y Pau se pidió un mazamán curry que es muy famoso de aquí. Es su favorito. Y también nos trajeron un poco de arroz. Porque aquí todo esto se come con arroz. Todo esto muy rico. En general el lugar pues es muy acogedor. Tienes la brisa de la playa. Se siente calorcito. La comida está muy buena. Tienen que probar su helado de coco. Ese me encantó. Entonces muy recomendado. Curva, muchísimas gracias por la cena de hoy. Y definitivamente recomendado si vienen a Cozamoy. Aquí abajo en la descripción les dejamos el link de sus redes sociales para que los visiten. Mientras tanto nos vemos el día de mañana. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día aquí en Cozamoy. El día de hoy nos esperan cosas increíbles. Los vamos a llevar al Big Buda que creo que es la atracción principal de este lugar. Mientras tanto vamos a desayunar un poco. Oigan, pues estamos desayunando en el restaurante. Pedimos obviamente fruta. Tenemos papaya, tenemos sandía, tenemos pitaya, tenemos velón, tenemos de todo. Definitivamente pidan fruta cuando vengan. Vamos a desayunar un poco. Puedes pedir desde omelette, huevos, diferentes tipos de cosas en una como carta que te dan aparte del buffet. Vamos a desayunar y nos vemos al rato para seguir conociendo Cozamoy. Amigos, después de más o menos un camino de 20 minutos llegamos al fin a Big Buda o Wat Prayai. Vamos a conocer más. Después de haber subido unos cuantos escalones logramos llegar a la estatua del Gran Buda. Tiene 12 metros de altura y fue construida en 1972. Algo muy icónico de este lugar es específicamente la postura del Gran Buda. Como pueden ver su mano derecha está en su pierna derecha y la otra está apuntando hacia el cielo. Esto también es conocida como la posición del Mara y el Mara se supone que es un demonio. Este es un momento en el viaje de la iluminación del Gran Buda en el que logró vencer al demonio Mara y logró vencer todas las tentaciones. Yo creo que vale muchísimo la pena si logran visitarlo por la tarde ya que puede que le pegue muchísimo mejor la luz y tengan mejores fotos si es lo que quieran. Pues esta fue nuestra última parada. Recuerden que hay muchísimas cosas que hacer. Se los enseñamos en el video anterior. En cuanto a las playas ya saben que las mejor playas probablemente es Boput que es exactamente donde está nuestro resort. El lago está muy bonita y de hecho nos prestaron unos kayaks y también tienen paddleboard. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer dos de sus habitaciones. La primera que fue la que conocían en el room tour que fue la de villa con alberca en el jardín. Y también tienen su otra villa que es la Beach from Villa que es muy nueva y está muy bonita. Aquí abajo en la descripción les dejamos los links de Boput Resort & Spa para que ustedes puedan agarrar, ver precios y vean todo lo que tiene que ofrecer. Así que si les gustó este video no olviden darle like, compartir y suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan las próximas aventuras van a estar muy increíbles y vamos a seguir sacando contenido de aquí de Tailandia. Y también síganos en Instagram porque sacamos contenido todos los días. Así que hasta la próxima aventura. ¡Adiós! Oficialmente acabamos de llegar a Crystal Bay. Como pueden ver detrás mío tenemos la increíble alberca. Sí vale la pena y pues sí, tráiganse una toalla y duérmanse en la alberca.